Angélica Rivera es acusada de opacar a su propia hija en su boda. Así como lo escucho, si es que para nadie es un secreto la elegancia y el porte que caracteriza a la actriz Angélica Rivera. Sin embargo, a pesar de su edad, algunos fans han quedado sorprendidos después de ver lo bien que lucía al lado de su hija cuando ésta finalmente dio el sí aceto a su pareja Pablo Bernot. Y es que este fin de semana, Sofía y Pablo se unieron en matrimonio en una elegante, lujosa y glamorosa ceremonia. Sin embargo, detalle que no pasó desapercibido para los fans y esto fue lo bien que lucía la ex primera dama de México, quien siempre se ha caracterizado por su sofisticación y elegancia, quien para esta ocasión optó por llevar un vestido de encaje negro, con mangas largas y una pequeña cola, el cual dejaba al descubierto sus hombros. La sencillez del vestido y el porte de la actriz fueron suficientes para que los fans aseguraran que le había robado el foco a su hija en su día especial, que se veía mucho mejor que la novia y que se había robado toda la atención. Yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.